No, no necesito conversar Porque adivino que ya sabes como soy Tú me has conocido siempre Tú, cuando me miras puedes ver Dentro de mí lo que ni yo puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos para siempre recordando nada más Tantos momentos que vivimos sin dudar Por estas calles que nos dieron repetir Amigos para siempre Somos la tuna, ciudades y paquirán Y es nuestro lema ser amigos de verdad Ponemos siempre el corazón para cantar Amigos para siempre Ven, nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Ya solo sé vivir contigo Sé que cualquier día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre recordando nada más Tantos momentos que vivimos sin dudar Por estas calles que nos dieron repetir Amigos para siempre Somos la tuna, ciudades y paquirán Somos la tuna, ciudades y paquirán Y es nuestro lema ser amigos de verdad Ponemos siempre el corazón para cantar Amigos para siempre Ven, nos queda tanto por vivir Buenos momentos que podemos compartir Solo sé vivir contigo Sé que cualquier día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre recordando nada más Tantos momentos que vivimos sin dudar Por estas calles que nos dieron repetir Amigos para siempre Somos la tuna, ciudades y paquirán Y es nuestro lema ser amigos de verdad Ponemos siempre el corazón para cantar Amigos para siempre Amigos para siempre Que no necesito conversar Amigos para siempre Porque ya sabes como soy Amigos para siempre Yo solo sé vivir contigo Amigos para siempre Amigos para siempre No, no necesito conversar Porque adivino que ya sabes como soy Tú me has conocido siempre Tú Tú Cuando me miras Puedes ver Dentro de mí lo que ni yo puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos para siempre Recordando nada más Tantos momentos que vivimos sin dudar Por estas calles que nos dieron repetir Por estas calles que nos dieron repetir Amigos para siempre Somos la tuna Somos la tuna, ciudades y paquirán Y es nuestro lema ser amigos de verdad Ponemos siempre el corazón para cantar Amigos para siempre 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 Ven, nos queda tanto hoy vivir, buenos momentos que podemos compartir Solo sé vivir contigo Sé que cualquier día partirás Pero también sé que jamás olvidarás La amistad que nos ha unido Amigos para siempre recordando nada más Tantos momentos que vivimos sin dudar Por estas calles que nos dieron repetir Amigos para siempre Somos la cuna, ciudad de Zipaquirá Que no es problema ser amigos de verdad Podremos siempre el corazón para cantar Amigos para siempre Amigos para siempre Que no necesito conversar Amigos para siempre Porque ya sabes como soy Amigos para siempre Yo solo sé vivir contigo Amigos para siempre Amigos para siempre No, no necesito conversar Porque adivino que ya sabes como soy Tú me has conocido siempre 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 ¡Gracias!